Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. 15 minutos pasaron desde la hora 14 y estamos arrancando esta semana larga porque tiene 5 días aquí en undinamo.com. ¡Sensaciones que se repiten en nuestros corazones y en nuestras cabezas después de haber experimentado ayer una jornada de gloria con la previa transmitida del Movistar Arena y por supuesto todo lo que fue después el show The Ghost en Argentina. ¡Ever mercenario! ¡Tres cuerdos revolucionarios! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! 17 solidos grados a temperatura en el corazón de Villa Gontemburgo donde está el estudio central de undinamo.com y aquí le decimos buenas tardes, bienvenidos, claro que sí, estamos abriendo la semana, una semana larga de 5 días de laburo insoportable, inmancable en undinamo.com en vivo hasta las 16. Y esto, amigas, amigos, esto que estamos abriendo para todo público, esto es Almacén de Discos, el programa amable de cada tarde que los va a acompañar con canciones de Carlos Zapatadas. En este momento, y agrandados, ¿cómo estamos? Habilitamos el WhatsApp de Dinamo, ¿saben con qué? Lo hacemos así, habilitamos el 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9 y le decimos a todos buenas tardes, bienvenidos, nos quedamos en vivo hasta las 16 y solo queremos preguntar, ¿quién va a salvar al rock and roll? Gracias. 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 una vez más. Me parece que nunca sobran los agradecimientos. Gracias a todos. ¿Sí? Los que ayer fueron al Movistar Arena, se acercaron al puesto de un dínamo, los que se sumaron a la transmisión de la previa sin estar en el estadio desde cualquier parte del país o del mundo y nos lo hicieron saber, a todos aquellos que nos mencionaron, nos arrobaron en Twitter y en Instagram, la verdad es que repostee a unos cuantos, no sé, no pude, no estoy, tengo otras cosas que hacer, pero les agradezco a todos, a todos los que nos pidieron fotos, a todos los que saludaron, a todos los que me dijeron Mr. President, generando, por ejemplo, cuando me estaba yendo del estadio, generando miradas de otra gente que estaba ahí que no sabía de qué se trataba y preguntaba por qué se sacan fotos con un tipo al que lo tratan de usted y le dicen señor Presidente, bueno a todos muchísimas gracias y un abrazo enorme, 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 ayer fue un día muy especial para nosotros por muchos motivos diferentes, todos buenísimos así que estamos muy contentos. Me están mirando en este momento Rodrigo y el Gallo, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer el final del video de Jesus He Knows Me? ¿Qué es lo que pasa? No, no, quería ver qué decías. Era eso, era eso, estaba muy contento. Estoy muy contento. Ah, gracias, me acaban de regalar un sticker de ultimado.com, la última radio de rock está muy bien, es provocativo y está muy bien, ambas cosas dos, está muy bien, realmente. Bueno, gracias a todos, en serio, un gusto verlos, salvo un par, que se queden pensando aquí en vivo. Nos estamos abrazando con Rodri en esta relación que tenemos, en este bromance que tenemos. que bien que estuvimos, somos muy buenos, el gallo no estuvo mal tampoco, pero bueno, no es lo mismo. El gallo es necesario, tenés razón, es útil, es funcional, es funcional. Mirá las mochilas lo que hablan, una cosa de loco. Qué bárbaro. En fin, gracias a todos, en serio, hemos pasado una jornada fantástica, el gallo se va con sus mochilas y sus carrións. ¿Qué tenés, otro curro? Chao, chicas. Gracias, ¿eh? ¿Eh? Siempre, siempre hay un curro. Sos como Tobías. Terminó el de ayer, siempre hay un curro. Claro. Sos como Tobías, siempre hay una playa para tomar, siempre hay una colina para ocupar. Terminé con Ghost, este fin de semana. Esta semana ya tengo un estudio abogado con unos videos, unas cosas. Mirá, muy bien. Bandas de redes internacionales. Muy bien. Sí, esto sigue. Perfecto. Vamos. ¿Somos todos socios en eso también o no? No, no, es en mi otra empresa. Ah, bueno, bueno. Es el problema. Todos tienen otra empresa. Arrancó acá el Hablemos de Volbit, ¿eh? Ya, mirá, tenemos Flyer, Hablemos de Volbit, está el gallo, está Milly y está ¿Quién les habla? Milly muy fan de Volbit. Sí, sí, sí. Muy fan de Volbit. Así es. Así que puede ser, ¿eh? Yo cuando lo veo aparecer a Milly, meto un tema de Volbit para que él festeje. Vamos a tener que aprender algunas palabras en danés. En danés. Del sueco al danés estamos y nos va igual. Yo ya te sé el estribillo de 40 dict cantado en danés. Bueno, tenemos casa en Dinamarca, si querés, en Copenhague, porque mi prima vive allá, así que nos vamos. Vamos de gira. Bueno, podemos hacer algo. Anótalo. Pedí nota, pedí nota con Michael Paulsen a ver si nos la da. Bueno, vamos. Y así iremos agarrando banditas y las iremos apoyando a ver si, bueno, mirá, a ver si llegamos a hacer algo en un estadio acá en Sudamérica. De a poquito, ¿eh? Yo quiero hasta que no produzcamos nosotros un show. Esto no se tiene, ¿no? Qué ganas de meterte en quilombo. Sí, sí, ¿no? Está bien, ya tenés una radio, o sea, te compraste un quilombo de la puta madre. Bueno. ¿Querés meterte en otro quilombo más grande? Bueno, dale. Más enemigo, ¿no? Claro. Be my guest. Dale, dale. Aparte es un lindo ambiente ese. Todo el mundo te dice, sí, dale. Me encantaría. No pasa nada. No, no pasa nada. Es más, los otros productores de eventos van a decir, ¿querés venir a tomar un café? Yo te enseño cómo es también esto. Claro. Sí, sí, te explico. Cuantos más seamos, mejor te van a decir. Sí. Sí. Creo que no, ¿no? No, no, me parece que no, pero bueno. Be my guest. Ahí va. Bueno, se va el CEO de un dínamo después del alegrón. Ah, che, Harry, nuestro amigo Harry, que fue instrumental e importantísimo para que Rodrigo y Florencia viajaran a San Pablo para ver a Ghost en Brasil, nos dice, hasta Dinamarca no llega, mi amor. Claro, no nos puede mandar hasta allá. Tiene razón. Tiene toda la razón. Claro que sí. Claro, sí, pues. Abrazo, Harry. Sigan a Harry, el agente de viajes, ¿eh? Arroba Harry LPG en Twitter con los mejores tips y la mejor información para que armes tus viajes, te contesta todo, capo, 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 capo. Bueno, gente que se suma, hablemos de Volbit. Así que, veremos, 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 si es así. Bienvenidos todos, che, como siempre, no se les puede pedir más, pero no puedo abrir el programa sin recomendarles que pasen por la web de un dínamo, que pasen por la tienda de un dínamo. Esto es como dijo Tobía, siempre un nuevo desafío, siempre hay una nueva remera para vender, un nuevo buzo, una nueva taza, una nueva gorra, pasen por la tienda de un dínamo, ingresen a undinamo.com, nos van a hacer felices a nosotros y ustedes van a ser felices también. Bien, habilitamos en este momento el WhatsApp de un dínamo, ya está habilitado, en realidad, 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9, y a través de las redes estamos comunicados, gente que nos manda mensajes. A todos, muchísimas gracias. Yo, es muy tarde ya, es muy tarde. Uy, no, tienes razón, Pablito. Señor presidente, no podemos meter el hablemos de helicópteros. Si son amigos de Toby, ya estamos como chanchos. Tenés razón, tenés razón. Qué bueno los helicópteros. Piqué de la fe, a quien ayer no vi. Me dicen, no, pero estuvo, qué sé yo, que estaba atrás tuyo en las plateas. Yo no lo vi. Estoy empezando a sospechar que no estuvo ahí. Que es como esos que dicen, sí, 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 yo estuve. Y no va. Me dicen, ¿me regalás un calco? Guardámelo que cuando vaya te llevo un dulce de batata con cacao. La verdad es seductora la oferta. No mencionamos, porque no pudimos el viernes, que nos visitó el amigo, creo que era Nico, el que se ganó la entrada para Ghost haciendo avenito. ¿Se acuerdan ustedes? Y que nos regaló la harina de garbanzos para hacer la faina. Vamos a probar el próximo fin de semana. Así que, gracias, querido. Yo pensando en esto de que te regalan comida y todo lo demás. Bueno, gracias a todos. Chiquis, es tarde. Hagamos las cosas como tienen. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Por eso, preguntémonos, porque aparte es un lunes en el que vamos a tener que garpar cosas del viernes pasado. Es complicado. Preguntémonos si es cierto, acaso, que todos los días cumpleaños un músico. Esto es verdadero, Mauro Díaz. Hola, mi querido Claudio. ¿Cómo andás? Bien, bien. Así como apurado, excitado. ¿Por qué? Es un sube y baja de sensaciones. Es una montaña rusa de emociones. ¿Vos decís, Claudio? Sí, claro. Me alegró verte ayer también ahí conviviendo con la patria dinamera en Torrego y Corrientes. ¿Te trataron bien? Bien, como siempre. La verdad que demasiado bien me tratan. Demasiado bien. Para lo que soy, siempre muchísimo cariño de parte de la gente. Es más, siempre cuando vienen y me dicen, Castillo, ¿me podés hacer una foto con vos? ¿Estás seguro? Yo lo primero que le pregunto es, ¿estás seguro? Porque ponés esa foto y después la ve tu pibe, la ve tu piba. Papá, ¿quién es este señor? ¿Qué andás haciendo? Cuando te vas de casa, ¿qué andás haciendo, papá? Y bueno, nada. Entonces, uno lo tiene que proteger también al oyente, porque el oyente ha demostrado que solo no se protege, sino más bien todo lo contrario. No, no, no. Ayer hemos tenido una comprobación más de que el oyente de un dínamo, en su hábitat natural, es un animal salvaje, ¿no? Claro, 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 exactamente. Y ciertamente peligroso. Más animal que salvaje, si querés. Bueno, bueno, sí, ponele, claro, exactamente, qué sé yo. Así que, pero no, la verdad que las muestras de cariño siempre... Es cierto, y se agradecen, ¿no? Sí, sí, no tengo más que palabra de agradecimiento a esa gente, así que por todo, más que bien. Y el amigo Costanzo, que estaba en pleno proselitismo, me dice, vénganse para Corrientes y Dorrego, que ya milité a masa y creo que sacó seis votos más. Y bueno, ahí fuimos. No, no, y aparte milité a masa. Casi le dan masa también a Augusto en un momento. Casi le dan masa en algún momento, pero bueno, la supo, ¿viste cómo son los políticos? Sí. Cambetean, cinturean y siguen, mostró el dibujo y todos contentos, ¿viste? Exactamente. Exactamente. Bueno, Mauro, en resumen, ¿quién cumpleaños hoy? Hoy, Claudio. Hoy, Claudio, te digo, porque yo creo que a vos este cumpleaños te va a gustar. A ver. Ya te digo, sale el quienchotazó, un chómetro, ya sale, ya está saliendo, vaya montando el quienchotazó, porque viste cómo es esta gente, que es muy querible, pero también tiene ese problema de la ignorancia. No sabe nada, claro. No es nuestro, no es nuestro. Bueno. Pero está entre nosotros. Sí. Todavía está vivo. Está cumpliendo 68 años. Y el nombre verdadero de él es Adelmo Fornaciari, pero todos lo conocemos como Zúquero. ¡No, boludo! ¡Zúquero Fornaciari! ¡Boludo! ¡Qué pedazo de cantante! ¡Cómo me gusta el Zúquero! ¡Cómo me gusta el Zúquero! Sabía que te iba a gustar, Claudio. Pero claro. Supo ser cortina de cierre de Cuesto Radio Show. De Cuesto Programa. ¡Claro! ¡Claro! Mirá qué linda la music card. La gente de OutOfContext, Undinamo.com, que parece que está repuesta, después de lo puesta que estaba ayer, porque me llegó ese comentario, ya tiene la music card posteada. Dice, atentos, que en instantes comienza el hashtag. Hablemos de Zúquero, feliz cumpleaños, arroba Zúquero Sugar. Esa es... Les quiero contar algo. Hay una comedia de enredos en Undinamo.com en la que el gallo entra y sale de la radio varias veces, porque se olvida cosas, todo con la mochila puesta. Es una cosa medio de no acabar, pero... Como la peluquería de Don Mateo. Es así. En cualquier momento entra Lely a los gritos. Se abren puertas y entra la latana y le dice, vamos a fachar no sé qué. Y dice, es una cosa de locos, pero bueno, en fin. Hola Santiago, hola Santiago, ¿estás ahí? En este momento no te está escuchando, porque... Hola Mauro. Ahí está, ahí te respondió. Preguntale si no le hace falta una siesta a ese muchacho. Escúchame, dicen acá si no le estás necesitando una siesta, seguramente, ¿no? Se acaba de quedar dormido, creo yo. Claro, ahí sí, obvio, pobre. Zúquero Fornacheri, 68 años. Mirá vos. País, Italia, popularidad 64,3%. Instrumento, voz, guitarra, piano. Bueno, talento, 71,8%. Hits en varios idiomas. ¿Por qué no le contás a la gente? Bueno, vamos a hablar de Zúquero, como dijimos, se llama Adelmo Fornachiari. Nació en Reggio Emilia, en Italia. Feo nombre Adelmo. ¿Cómo? Feo nombre Adelmo. Sí, sí, sí. No es artístico, para nada. No, no, no. Su pseudónimo significa azúcar, por eso Zúquero Sugar, que fue durante su niñez, se lo puso una maestra de él, le puso Zúquero. Mirá. Por eso, lo adoptó, le quedó y convengamos que le fue bastante bien. A ver, tuvo una familia de laburantes, familia marmolera, que no es lo mismo que familia marmolada, ¿no? No, no, no. Bueno, con lo que tuvo muchas mudanzas, de hecho, una de sus últimas mudanzas es Acarrara. Mirá, justamente. Que es donde, convengamos que debe ser la capital mundial del mármol, imagino yo. Debe serlo. Así como Tres Arroyos es la capital provincial del trigo. Bueno, de chico le gustaban los deportes y, de hecho, lo quisieron fichar para el Reggiana, el equipo Reggiana como arquero. Pero bueno, la familia se tiene que mudar. En el 68 se vuelve a mudar en el 71. Él va a la escuela. Y acá conoce un flaco afrodescendiente. Lo conoce en la facultad, en realidad. Él se gradúa en la secundaria como experto en electrónica. ¿Viste? Hace la técnica. Como mira el Albert Thomas, acá en La Plata, que salís como electromecánico. Sí. Pero él era amante de los animales. ¿Ok? ¿Y qué es donde se anota? En veterinaria. Sí. La carrera de veterinaria tiene 51 materias allá. Él rindió 39 y en un momento abandonó por la música. Era vos. Ya estabas ahí, Claudio. Sí, una pena. Ya te podía abrir su propio zoológico, si querías. Pero bueno, la cuestión es que a través de un compañero, que acá la crónica dice que este compañero era afrodescendiente, Negro decimos. Empieza... Negrito. El famoso Grone. Sí. Que no está mal, ¿no? No, no, no. Siempre es bueno tener un amigo... Siempre es bueno tener un negro en la vida. Sí. Empieza a tocar sus primeros acordes en los instrumentos porque a este flaco le va pasando música y él como que se enamora de los Beatles, Bob Dylan y de los Rollins, obviamente. Y... Hace su primer grupo que se llama Le Nueve Luchi. Le Nueve Luchi, que eran músicos así como él, que empezaban a tocar en los salones de baile de la zona. O sea, te animaban la fiesta, ¿no? Después se junta con un muchacho llamado Daniel y forman Zúquero y Daniel, que es un dúo en el cual él no canta, el que canta es el otro. Bueno, acá está hasta el ochenta y en el ochenta forma Zúquero y los Candys. Mirá. Muy buen nombre. Claro, es como si era Azúcar y los Caramelos era la banda. Claro, y acá es donde sí empieza a escribir sus primeras canciones. A ver, lo que a él le gusta, él se siente atraído por el blues. Él siempre se sintió muy atraído por el blues. Pero, en estas primeras composiciones que él hace, se esfuerza en seguir la raíz de la música italiana. Claro. Le cuesta mucho, obviamente. Él igualmente reconoce, después de una fotografía que escribe, que dice que todas las letras que él escribe en ese periodo, y que aún ya de grande también, son aquellas vivencias que él tuvo tanto en su infancia como en su adolescencia. Él vuelve mucho a esa etapa de su vida para escribir sus letras. Bien. Empieza a escribir canciones, escribe para Fred Bongusto, escribe para Miquele Pécora. Xavi Rivera también se siente atraído por su voz y lo invita a participar en un festival. ¿Alguna vez probaste el queso pecorino italiano? Sí, lo he probado. Es riquísimo. Rico queso, Claudio. ¿Sabés en qué circunstancia lo probé? ¿Viste esos lugares que te hacen la pasta adentro de la horma del queso? Exactamente. Locura, ¿eh? Locura. ¡Ah! Salís de ahí y no querés saber más nada con el mundo. No, 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 no. Que el calor de la pasta te va derritiendo el queso. ¡Ah, una locura absoluta! No, si la próxima vez que vayas, anotame. Una sola vez fui a un lugar cerca de Libertador, no me acuerdo bien dónde era. Pero qué rico. ¡Ah! No, es lo más. Pecorino. Es lo más. Muy rico. Bueno, perdón, adelante. Gana el Festival de Castro Garo y recibe un contrato con un Polygram. Al año siguiente participa en el Festival de San Remo, pero de hecho en todos los festivales que participo a partir de ahí, o sea, de la mitad de tabla para abajo. Es más, muchas veces ante último. Ok. Como el Rexham que se comió cinco este sábado, ¿no? Cinco se comió el Rexham, qué injusticia. Qué barbaridad. Puede pasar. Por suerte ganó el San Pauli 3 a 1 que se mantiene invicto y por suerte ganó Gimnasia. O sea, pegamos dos de tres. Bueno, pero ganó Huracán, papi. Ganó Huracán, sí, claro. Claro, pero. Le perjudica eso, ¿no? Pero le ganó a Vélez. Ah, bueno, es que favorece. Está bien. Eh, está, está, están matando, nos estamos matando entre todos. Sí, 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 ya veo. Así que bueno, en el 83 graba un algo llamado Un Podizúquero, pero que no es un éxito para nada. De hecho es un disco que graba porque tenía ciertos compromisos con Polygram. Pero en el 84 él escribe la canción Un Podizúquero debe ser un poco de azúcar, ¿no? Debe ser un poco de azúcar, pero hace juegos de palabras con un poco de mí, vendría a ser. Claro. Pero en el 84 escribe la canción Un Podio Mica a la Luna, que la canta Marina Fjordaliz en el Festival de San Remo, pero en América Latina la canta Daniela Roma bajo el título Yo no te pido la luna. No te puedo creer. ¿Es de él? Es de él, papá. Me estás jodiendo. ¿Y por qué habría de hacerlo con todo el afecto que yo te tengo a vos? Yo no te pido la luna. Pido la luna. Claro. Tremendo. Bueno, es del bueno de Adelmo. Mirá vos. En el 85 se junta, ¿sabés con quién? Con la Randy Jackson Band. ¿Randy Jackson era uno de los jueces de American Idols? Exactamente, que era bajista, era bajero. El negro que murió, si no me equivoco. ¿Randy Jackson obitó? Vos seguí que yo voy googleando. Al seguida googleame eso, por favor. Y presentan una canción llamada Dawn, en inglés, que se presenta de vuelta en San Remo, llega a octavo. Pero, ¿qué pasa? Ahí no pasa nada, pero la canción empieza a pegar en la gente, porque era así muy un reggae. Y empieza a pegar en los jóvenes y termina siendo un éxito comercial. Está vivo, está vivo. Está vivo, tranquilo. Está vivo, Randy, pero mandale un beso grande. Falsa alarma, está vivo. Y, de hecho, después vuelve a grabar Zuckero and the Randy Jackson Band. Y es como que le abre una puerta de credibilidad compositiva en la industria, grabar con Randy Jackson. Y la gente de Polymer es como que le abre el crédito. Saca otro álbum llamado Blue Sugar. Blue Sugar, jugando con el blues. Que tampoco va a nada, pero saca Oro, Incienso y Birra, del año 1989. Gran nombre, Oro, Incienso y Birra. Exactamente. Que es el álbum más vendido de la historia de la canción italiana. Que es donde está... Le logra buenas posiciones en los charts extranjeros. Así es. Y, de hecho, la canción Zensa una dona... Sí, señor. Alcanza el... En el chart inglés alcanza el top five. Y que popularizaría en inglés Paul Young. Exactamente. Guedra, de un moment. Claro. En el 92 lo invitan a participar en el tributo a la africana Bigotuda. Sí, señor. Estuvo presente en Wembley. Bastante criticada su inclusión. Haciendo el tema Las Palabras de Amor. Las Palabras de Amor. Exactamente. Y en octubre de ese año saca un disco llamado Miserere. No sé si habrá estado acá en Plaza 11. No sé. No, no, no. En el 11. No, no, no. Pero acá canta... Esta canción la canta con... Luciano. Luciano Pavarotti. Exacto. Mi recuerdo, sí. La letra de esta canción, en su versión inglesa, la hace Bono. Mirá. De Uchu. Después en el 95 aparece Espíritu Divino, que es un disco que él graba en Nueva Orleans, porque él quería recoger la esencia de la zona del Mississippi. Y ya a partir de acá, graba en el Carnegie Hall. Bueno, y empieza a tocar con el artista de la talla de Stevie Wonder, Elton John, Sting. De hecho, él gira durante un tour como soporte de Eric Clapton durante 25 conciertos. Yo te voy a dar mi opinión. Zucchero me parece grosso. Hay muchas cosas que me gustan de Zucchero. Hay un momento en los noventas que él se codea con las superestrellas medio inexplicable. Pero entró en esa liga, que es lo que vos estás contando. Y porque era, o sea, el tipo, a ver, era un italiano que estaba metido en los rankings, vas a saber Dios cómo, entonces eso lo ven también las compañías discográficas. Pero para mí era medio como tener un, es el amigo negro. Vos tenés, este era el amigo italiano que tenían. Sí, también para entrar en Italia, porque, a ver, estamos hablando del principio de los noventas. No, está bien, ya todos tenían su mercado ganado. Todos tenían su mercado ganado, pero bueno. Pensé que ibas a decir, ya todos tenían su amigo negro, pero no, bueno. No, 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 porque por ahí, a ver, un artista que necesitamos conquistar Europa. Bueno, vamos a Italia, ¿con quién? Vamos con este. No, 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 no era de casa porque Steve Nelton John y Steve Wonder ya tenían nombre, pero para tirar para el cielo. No, olvídate, ni hablar. En el 2001 sacan un álbum llamado Shake, donde está el disco Baila. Sí. En este álbum, uno de los colaboradores es Jolly Hooker. Sí, señor. Que fue uno de los últimos temas que graba Jolly Hooker en vida. Es muy difícil grabar muerto. No te digo que sea imposible. Tampoco vos aclarás que es el último que graba en vida. Pero es uno de los últimos que graba en vida. Claro, claro. Hay gente, a ver, han salido discos póstumos. Perfecto. Que vos me dirás, estaban grabados en vida. Siempre están grabados en vida. Pero no importa, siga, siga, siga. ¿Vos podés dar fe de eso? Sí, claro. Si tocó es porque estaba vivo. Ok. Perfecto. Entonces, los fantasmas no existen, entonces, para vos. Que toquen guitarra, no sé, no he visto. Pero que lo sabés. Ah, que vos no lo hayas visto. Esto yo hablé con los conceptos de un dinamo. Que vos no lo hayas visto no significa que no exista. No, bueno. ¿Vos sabés cuál es la capital de Gabón? No. Se llama Liverpool. Y vos sabías que Gabón tiene capital, ¿no? No sabía ni que era un país. Gabón es un país africano que como todo país tiene una capital. ¿Vos la conocés? No. ¿Eso significa que no existe? No. Ahí está. Pero una cosa es un país, otra cosa es un fantasma que toca la guitarra. Pero no quiero entrar en esta discusión. Pero ninguna de las dos cosas son conocidas por vos. No, es cierto. Porque como vos no las viste, vos presuponés que no deben existir. No pienso seguir... Mal de tu parte, Gabón. No pienso seguir adelante con esta discusión estéril. Bueno. Pero fíjate, pensalo. En el 2005 saca al mercado su álbum Sue & Co. Y acá es un álbum de duetos. A ver, está con Miles Davis, Jolly Hooker, Vivo, Tom Jones, Sting, Ronan Keating, Chevron Mami, Dolores O'Riordan, Paul Jan, Maná, Brian May, entre otros. ¿Viste? Ok. El tipo se empieza a dar los gustos en vida. No, no. De hecho está vivo. O sea, se sigue dando gustos, ¿no? Se codea con los mejores. Se codea con los mejores. Así que bueno. Bueno, a ver, estamos hablando de uno de los exponentes de la música italiana de mayor popularidad y de hecho hasta tiene récords. Creo que ha sido el único italiano número uno en charts. Lo hemos visto, lo hemos conocido por esos, más que por su obra, por los duetos que tenía con esa gente. ¿Por qué Sting toca con este hombre? ¿Por qué Elton John toca con este hombre? ¿Por qué hay un festival de tal cosa y toca este hombre al lado de Pavarotti? ¿Por qué está todo el mundo homenajeando a Freddie Mercury y aparece un Tano llamado Zúquero para acá? Entonces, la curiosidad muchas veces nos lleva a escuchar a Zúquero y a través de él que también su música llegaba por las radios, claramente. Sí, claro. Y eso era lo que saciaba nuestra... Ah, este Zúquero, a ver, espera, ¿por qué suena tanto? Y uno le prestaba atención. Después si Gustavo o no, soníamos con parte. Y eso no entra en la discusión. Lo que sí entra en la discusión, Claudio, es que nosotros, desde esta pequeña... Pícola. De Cuesta, Pícola, Bahía y Daliana, de esta pequeña isla italiana. Isola. Eh, isola. Y en el mar Tirreno, alzamos nuestra copa de vino Chianti, espumante. Y miramos hacia el mar y decimos zúquero, caro zúquero. Eh, tanti auguri. Claro. Tanti auguri. Eh, molto piacere. Eh, bafangulo. Manantropo, bafangulo y con un golpe de testa a los 20 minutos del segundo tempo. Y el bari, eh, prende retrocesiones por el como. Eh, Félix Cogoplaño. Eh, dice que es Italia. Tengo mensajes, Mauro. No te puedo creer, Claudio. ¿De qué tipo y color? Y yo tampoco lo puedo creer. Llegaron vía WhatsApp al 1123937199, también vía Twitter. El primero un off topic. Anonymous dice, señor presidente, fui al show anoche con toda mi familia, mis hijas de 6 y 9 y mi esposa. No los pude ver a ustedes, pero me crucé en la fila y los saludé a Piqui Albornoz. No dejé que mis hijas lo vieran. Hice bien, traté de protegerlas. Yo no me aguanté. Estuviste perfecto. Está bien, porque vos, de últimas, sos vos. Pero la familia, viste. Eh, beso, Nati, que manda la foto que nos sacamos juntos. Beso enorme. Mucho chiste de Davor Zucker, eh, que no es lo mismo, claro, obviamente. No es lo mismo que Zucker for Paseari, claro. Ariel Pucci dice, pero cómo no vas a conocer a Zuckero. Y hay gente que no lo conoce, ¿viste cómo es esto? Sí, viste. Eh, Migue dice, censa una dona temazo y manda foto, manda una especie de meme con Zuckero y una señora con cara de dona. Está muy bien, censa una dona, porque la está censando. Qué tipo, me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, Rolo Magia dice, hace poco escuché un tema donde hacen un dueto con Miles Davis y la rompen toda. Eh, Noe Riffo dice, tiene cara de que te ve y salen balazos. No, 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 no. Acá, eh, Tigre dice, le manda feliz cumple a Javier Zucker de todo corazón y lo arroba. No, Zucker. ¿Quién es Javier Zucker? No, no involucren a gente que no va a entender el chiste. ¿Por qué hacen eso? Javier Zucker es el DJ. No hagan eso. Feliz cumpleaños, Javi. Sí, pero no es. No es. Qué barbaridad. Seamos fuori de la copa. Claro. Un giorno tristísimo. Barbarita. Acá Piqué Laf saluda al gran Marco Zucker. No, tampoco es Marco Zucker. No, no, no. No, 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 por favor. Fede Barroso dice, la mejor versión de Yo no te pido la luna la tiene la conga. Si hay Fernet arranco. Nadie está hablando de eso. Igual no dejo de estar sorprendido porque el compositor de ese tema haya sido nada más y nada menos que el amigo Zucker. Acá varios me señalaban, está Agustín de Mendoza me dice, está vivo. Te equivocaste de negro cuando yo hablé de Randy Jackson. Sí, se ve que sí. No voy a decir que se me confunden, pero bueno, se ve que los mezclé. Qué sé yo. Es cierto, mira, Pato dice, sobre Randy Jackson, parece muerto, que es distinto. Sí, adelgazó mucho, entonces está como la gente que adelgaza mucho que supuestamente está más saludable, pero las fotos te dicen que no, que quedan raros. Qué sé yo. Sí. No sé, no sé. En fin. Tano Cacarela dice, es el que canta Yo pienso en positivo gran canción. No, ese es Giovannotti. Yo pienso en positivo. Ese es Giovannotti. Claro. Pato dice, refrescarnos cómo Zúquero termina entrando al tributo a Quinn. No entró a pedido o porque no quedaba algo mejor. Algo contaste. No, no hay muchas referencias de eso, porque en realidad a nadie le importa. Mi suposición, tantos años después, 30, es que cuando estaban armando el tributo dijeron, hagamos algo que no sea tan inglés o americano, pensemos que aquella gira sudamericana fue importante para nosotros, consíganme un latino. Y habrán dicho italiano, argentino, mexicano, son todos parecidos, es todo lo mismo. ¿Y si era Antonio Banderas o él, uno de los dos? Claro. ¿Cuál de los dos canta, preguntaron? Esa es mi suposición. A lo mejor hay otra explicación, pero no sé. Qué sé yo. En fin. Más chistes de alguien censando una dona. Holly dice, buenas tardes, muy contento por ustedes en el evento de ayer, agradecer por el saludo a Mauro y a todos los que se acordaron, abrazo enorme. Hacer fue el cumpleaños del amigo Holly. Abrazo, Holly, abrazo. Ah, me lo encontré a Holly en la puerta yo. No, Holly no estaba ayer. Ah, y que no, el que vino a cenar con nosotros, ¿cómo era? Martín Crespi. Ahí está, Martín. A Martín me lo encontré. Sí, que te sacaste foto con la nena que estaba yo, que todos pensaron que era Emma, era la hija de Martín que le pique, yo lo estaba esperando a ustedes para que se haga una foto, pobre. Yo no quería mencionar esa situación, no creo que le favorezca a nadie, vos apareciste con una menor ahí, que muchos creyeron que era tu hija, vos saliste a explicar, no, 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 no es mi hija. Claro. Cada explicación que dabas era un poco más turbia, entonces yo prefiero... No, porque encima, ¿qué es lo más turbio de todo? Que esa chica quería una foto con ustedes, una nena de 12 años que se quiera sacar foto con ustedes y que encima ustedes le firmen la remera, o sea, más turbio que eso, no hay pobre... Esa chica ya está quemada, Claudio. La trajiste vos igual, no sé, no sé, todo muy raro, muy raro. Me pidió el padre, yo no te puedo creer. Piqui Elafa dice, ¿es como un Carlos Santana criado a pasta y pizza? No, porque no era cantante. No. Qué sé yo, no sé. Qué sé yo, no sé, no sé. Negro Goma dice, yo siempre pensé que la canción decía salsa amandona, no, no es salsa amandona, es zelza unadona, ¿no? A ver acá, a ver acá. Zelza unadona. Tatatatá, a ver, más mensajes. Ah, dice Matías M, mirá la foto que pegó Zúquero con Bruce Springsteen hace poco. No, hace unos cuantos años, por la tintura del pelo de Springsteen fue hace unos cuantos años. Pero, muy, 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 no me sale el nombre de pila, no sé si lo tienen al ex-manager de los Cadillacs, Taranto. Es muy Taranto ese Zúquero, sobre todo de los últimos años. De ahí lo van a ubicar. A ver acá, amigos, aguanta el funky, dicen acá, el funky galo, sí sé yo, el funky galo Blugerman, haciendo referencia a un gran tema del Zúquero. Che, todo bien, pero un poco vago para pensar los nombres de los discos y proyectos. Todos haciendo juego con azúcar o dulce. Bueno, si te llamás Zúquero, si te llamás azúcar, la verdad es que es una tentación muy grande no hacer un chiste con eso, ¿no? Y la aprovechó todo lo que pudo. No sigue mandando fotos. Bueno, muchas gracias, agradecen que nos sacamos. Nada, ayer hubiera querido uno sacarse fotos con todo el mundo. Alguno a lo mejor no pudo, pero... A ver acá, a ver acá, siguen llegando las fotos, los videos y todo eso. Buenas, querido presidente, Mr. Chicharras, don Casiller. ¿Qué cumpleaños es el de hoy? Inamigos, el gran Zúquero y su censa, una dona inmortal. Banco su homenaje hacia Freddy Mercurio, como lo suele llamar el Monoburgos, saludos de Chala de Vera. Mi referencia a que invitaron a un latino al tributo a Freddy fue porque justamente eligieron a un italiano para cantar el único tema que tiene Estribillo en castellano de toda la discografía de Queen. Entonces, era como, viste, esto es muy obvio. A ver acá, a ver acá. Mauro, gracias por la foto, un amigo salió drogadicto del Albert Thomas, nunca técnico. No sé de qué están hablando. Ah, porque hoy nombré al Albert Thomas que a la escuela acá que salís electrón técnico. Ah, ok. La industrial, es la industrial de acá de La Plata. Va, mensaje, 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 boludo. Zúquero es de Reggio Emilia, la exposición ornitológica más grande del mundo se hace en Reggio Emilia. ¿A quién le importa exposición ornitológica? A Lucas Martí le debe importar. Al único. Al único porque es pajarólogo él. Claro, si acá aparece un quienchotazosa hay que desterrarlo de la comunidad de un dínamo, dice alguien. Hola, bebé Mauro, no solo nos engaña con un músico muerto que nadie conoce, sino que se lleva una falsa EMA y también nos engaña en vivo las denuncias por lo que sucedió ayer. No, la gente está mal. Un placer verlo, señor presidente, posdata, tenía mucho alcohol en sangre, dice Vanessa. Había mucha gente entonada. Había mucha gente y vos pensás que estaban en Plaza Dorrego desde, vaya a saber qué hora, y no estaban tomando té, Claudio. A mí lo que me ofrecieron no era té, Claudio. Venía en la tita y no era té helado. Sí. Francamente, se notaba cuando te abrazaban mucho en la foto, te dabas cuenta. Sí, sí, sí. Te abrazaban más de lo necesario, te quiero mucho, te quiero mucho, te decían así, ¿no? Hubo mucho, hubo mucho, yo te amo. Hubo mucho, yo te amo. Uy, se quiera. Uy, Ramiro, manda foto con sus hijas, me saqué una foto con las hijas. La más grande me dijo que era fan de Puerto Bulsara, el podcast que hacemos con el amigo Alexis, lo cual me, digamos, doble alegría, ¿no? Estaba ahí, oyente de un dínamo y además de el kiosquito que tengo por el lado de Queen, Joaco dice, por el Call of Duty es un temazo, sí, claro, ya lo sabemos. Piqué Lafe dice, cuiden al Biden de un dínamo que dice que saludó a Holliday y estaba como a 70 kilómetros, no sé, nos confunden, todos son medio parecidos. Inés dice, ¿cómo se llama el fin Zúquero? Forza Italia, ahí suena el microondas de Mauro, que desprolegida, no, no era el microondas, era el... El 275. Ahí está, era eso, era eso. Zúquero se llama Adelmo, Adelmo Formalcian. Adelmo, exactamente. Bueno, gracias a todos por la... Qué linda la foto con las hijas de Ramiro, mira, qué genial. Mauro, muchas gracias. ¿Cuál es el tema que elegiste para homenajearlo a Zúquero? Sí, yo elegí el Funky Galo, te preocupas de aquí, porque es un tema que te hace rir la sangre, te hace parar a bailar y es más, y lo gritás. Es un tema para bailar, para gritar y para sacarse la remera. Claro que sí. Yo te recomiendo también El Diablo en Me, creo que se llama, El Diablo en Me, que es este otro temazo, muy en la línea así, Funky Soul, que le hace muy bien, que era maravilloso. Ah, muy bien. El tema este de Porcolpa, y que si no me equivoco tenía en el videoclip a los Blues Brothers bailando con él. Creo que sí, creo que sí. Al hermano de Belushi, Adán, por supuesto, y a... Dan Aykroyd y James Belushi. Dan Aykroyd y Jim Belushi. Exactamente, exactamente. El muerto era John. Escuchame una cosita, más tarde, en unos minutos, porque ya no hay tiempo, vamos a tener que... Déjame llegar a casa, lo único que te pido. Está bien, tranquilo, lo único que te pido. Calmate, calmate. Perfín. Vamos a tener que darle un cierre mediana, lejanamente decoroso, a lo del Salón de la Fama de la semana pasada, y lanzar una encuesta nueva. Va a ser todo medio a las corridas, medio a prolijo. Yo sé que va a quedar feo en un dínamo, que es una emisora que se caracteriza por su prolijidad y todo organizado. Pero, viste, lo del viernes, medio que... Bueno, nos pasó. Suele pasar, claro. Claro. Suele pasar. Así que, bueno, yo te lo quería avisar fuera del aire, por eso te lo estoy... Lo estoy avisando al aire, pero hablando más bajo, para que la gente no lo entienda. Y para que la gente no... Exactamente. Se pierda la mitad de las cosas. ¿Te parece? Contá conmigo para lo que necesites. Gracias, querido. Te mando un abrazo. Otro para vos. Era el amigo Mauro Díaz que acaba de confirmarnos que efectivamente todos los días cumple años un músico. Ho anche il calor Intanto mi orupo, stacco i suoi pensieri in testa Portando in giro la vida a fare la pipi Nel copo di chi, 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 chi Stanotte voglio stare ceci e dire sempre di sì Nel copo di chi, 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 chi Mama, ucci, ucci, man, ucci, ucci, man Yeah, that's right Ma che caldo come sono in ballo questa sera Voglio di sudare, sono più goloso di una mela Oh, al mio popolo con la chitarra rossa Intanto il tempo passa e lei non torna più Nel copo di chi, 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 chi Stanotte voglio stare ceci e dire sempre di sì Nel copo di chi, 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 chi Mama, ucci, ucci, man, ucci, ucci, man, yeah Giri tempo, no, no tempo I wanna dance, all right, wanna dance, all right Sentimento, don't fall in song I wanna dance, all right, wanna dance, all right Ma chi caldo fa pensieri sconci nelle dita Forse il sole fallo, ma mi piace molto, ma le dita Oh, al mio popolo con la lampretta rossa Che tanto tempo passa e lei non torna più Nel copo di chi, 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 chi Stanotte voglio stare ceci e dire sempre di sì Nel copo di chi, 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 chi Mama, ucci, ucci, man, ucci, ucci, man, yeah Giri tempo, no, no tempo I wanna dance, all right, wanna dance Sentimento, don't fall in song I wanna dance, all right, wanna dance Giri tempo, no, no tempo I wanna dance, all right Sobrete me, legge dame I wanna dance, all right, wanna dance, all right Four times Almacén de discos Tratando de salvar al rock and roll desde 2016 We'll be right back Tentro Gracias por ver el video 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 Bebe querido Bebe, bebe, bebe Gracias por ver el video 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 Jeannetti Gracias por ver el video Neverland, una especie de versión ópera rock futurista de Peter Pan esto lo había escrito Steinman para una especie de taller en 1974 y de alguna manera eso fue derivando en este álbum hay algunas historias muy maravillosas que derivan de lo que fue el proceso necesario para que una compañía geográfica autorice la grabación del álbum y que dos o tres detalles que ya conté muchas veces pero que son fantásticos básicamente como se hacía en aquella época Steinman y Midlough fueron a mostrar el material de diversas compañías discográficas, en alguna de ellas creo que fue Clive Davis nada más y nada menos los echó al grito de ustedes no tienen la más puta idea de lo que es el rock and roll, las canciones duran 11 minutos, 9 minutos 7 minutos, tienen que tener las canciones no saben como son, le explicaba a Jim Steinman que se ofendía muchísimo, las canciones tienen un verso, dos versos, tiene el estribillo claro, no era la manera en que componía Jim Steinman, que hacía como grandes suites en aquellos años dicen que como no había material grabado ellos iban con la partitura por diferentes oficinas de las compañías discográficas Jim Steinman se sentaba en el piano de la oficina y Midlough cantaba en vivo a veces con una cantante invitada que le hacía coros y lo acompañaba alguna vez un ejecutivo discográfico dicen que se cayó de la silla de la risa de escuchar las canciones y ellos claro se iban muy deprimidos y muy ofendidos también porque nadie los tomaba en serio hasta que en un momento Todd Rangren el mismo de Utopia los escucha les dice que si consiguen una compañía él los produce Jim Steinman y Midlough lo engañan y le dicen si, si, si la compañía nos dijo que si y Todd Rangren empieza a producirlos cuando él descubrió que en realidad no había una compañía atrás ya había grabado la mitad del disco y es el que se encarga de hacer el primer negociado para que finalmente el disco sea lanzado de hecho Todd Rangren no solamente es el productor del álbum Battle of Hell sino que hasta metió varias guitarras incluyendo algunas guitarras muy clásicas de este primer tema que es el que da nombre a la plaque que se llama Bad Out of Hell lo cierto es que Battle of Hell es uno de los discos más vendidos de la historia 43 millones de copias vendidas en el mundo entero temas larguísimos y absolutamente imposibles de adaptar a un formato radial tal como se conoce hoy en día de una radio pop de una radio de formato que debería ser canciones de 3 minutos nada más justamente es lo que no tienen los temas de Bad Out of Hell que es un exceso por todos lados absolutamente por todos lados este es el tema que da nombre al disco y es una gran muestra de lo que las producciones de Stayman y Midlove serían de ahí en adelante esta sociedad tuvo muchos problemas a lo largo de los años se pelearon mucho se separaron durante mucho tiempo se recompusieron de alguna manera esa amistad para el final de la vida de Stayman llegaron a sacar un disco pero bueno no fue fácil la historia para ellos porque se pelearon bastante por la falta de reconocimiento que Stayman sentía que Midlove le debía la realidad es que el disco sigue siendo para mí muy potente pero en un estilo que es muy difícil son pequeñas comedias musicales escuchen nada más la cantidad de cambios de ritmo que tiene la canción la voz increíble de Midlove esta es la guitarra de Todd Rangren imitando una moto este primer disco de Midlove y Jim Stayman tenía en lo sonoro y en lo temático bastantes influencias de Bruce Springsteen básicamente en la idea porque eso es lo que cuenta un poco el disco en forma conceptual la idea adolescente de salir a la ruta y demás lo que en los discos de Springsteen era en un auto en el disco de Midlove eran una moto pero bueno en fin que se yo ponele más o menos de hecho algunos miembros de la E Street Band de Springsteen tocaron en este disco entre ellos el pianista Roy Beaton y el baterista el Mighty Max piensen que este tema dura 9 minutos 48 segundos ya cambió de ritmo 17 veces pero es un verdadero temazo el disco insisto larguísimo excesivo tenía solo 7 temas lo cual era poco para los estándares de la época piensen ustedes que era un disco de a ver a ver a ver 46 minutos si no me equivoco claro había que meter la mayor cantidad de temas posibles pero ellos no tenían temas muy largos el siguiente tema del disco es una gran 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 canción llamada van a encontrar por supuesto en todas las canciones el protagonismo de Midlove enorme cantante y que se buscan si buscan videos de shows en vivo de aquella época van a descubrir también el enorme sobrepeso que tenía de ahí el nombre Midlove Midlove era básicamente cacho de carne era eso y como si fuera una comedia musical van a encontrar mucho coro femenino para acompañar y apoyar las enormes vocalizaciones de Midlove y las composiciones de Jim Steinman musicalmente el disco es muy representativo de la década del 70 claramente insisto con lo del año 1977 y sacaste las palabras de la boca dice debe haber sido cuando me besaste grande coros hermoso debo decirlo porque se trata de uno de esos discos que no les interesan ahí a mí me vuelve loco este tipo de cosas grandes instrumentaciones muchas armonías vocales canciones exageradas de nueve minutos acá todo el pechito dámelo todo 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 y el disco sigue avanzando primera de las baladas que aparece en este álbum Midlove un artista especial para acompañar para aprovechar para explotar en las baladas Midlove había sido el primer actor básicamente actor bueno de hecho siguió siendo actor es muy recordado su papel en la película el club de la pelea él es el que va a esos grupos de terapia porque tiene tetas ¿se acuerdan? también le aparece en la película de Jack Black en la de Tenacious D él es el padre y tiene otros papeles también en varias películas de importancia pero esta experiencia actoral vinculado con su poderosa voz es lo que explica su interpretación tan dramática que también se reflejaba mucho en los shows en vivo que tenía mirá justo que venimos de lo de Ghost tenía grandes puestas en escena no tanto en lo escenográfico sino en la parte teatral los coros papi mirá ya a lo largo de su carrera Big Love tuvo otras baladas muy pero muy exitosas pero ya desde este primer álbum marcaba que esta iba a ser su expertise de alguna forma el álbum insisto es Bad Out Of Hell y seguía de esta manera con el tema All Reved Up With No Place To Go la referencia a Springsteen no es casual así como el saxo era omnipresente en los discos de Springsteen de aquella época por la presencia de Clarence Clemons acá también el saxo tiene un protagonismo particular y el audio llavorral Y los años que siguieron A Midlove le costó mucho repetir el éxito De este primer álbum Que fue tan, 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 tan exitoso Le pasó de todo Perdió la voz en algún momento Lo estafaron Perdió millones En fin, le pasó un poquito de todo Los últimos años de su vida Estuvieron signados Por problemas de salud De todos los colores En los noventas Intentó un regreso exitoso Con la segunda parte de este álbum Le fue bastante bien Bastante, bastante bien Pero este Bad Out of Hell Sigue inoxidable Un tema moderado para los estándares de Stayman y Midlove Ya que All Red Up with No Place to Go Dura cuatro minutos diecinueve Así que bastante tranquilo Y medio honky tonk, ¿no? El pianito Otra vez todo parece muy de comedia musical, ¿no? Y hasta ligeramente retro Este tema en particular Pero piensen igual que es del 77 Llega a ver con la chiamata de los comoros No, no, nada, nada Y tú y yo 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 Pero sí, señor ¡Bien puesto ese saxo ahí! Yo les dije que las baladas eran el fuerte de Midlove Y él lo dejó claro desde el primer álbum Con una de las mejores baladas de todos los tiempos Que era la que abría el lado dos Tremenda canción Two Out of Three Ain't Bad Escúchale bajo Si buscan videos de la época Lo van a ver al bueno de Midlove en vivo Con un sobrepeso importante Con camisas con volados Con un pañuelo que tenía eternamente en la mano Para secarse la transpiración Y que no alcanzaba Porque sudaba a chorros Cosa que nos pasa a los que tenemos un sobrepeso Escuchá Enorme balada setentosa Infaltable en la tanda de lentos de aquellos años Y con unas líneas increíbles Te deseo Te necesito Pero No hay chance de que te ame alguna vez Pero no te entristezcas Porque dos de tres No está mal Enorme línea Amarga como lo varió Pero bueno Viste como es Te deseo Te necesito Pero no te amo Dos de tres No está mal Te vendas Te vendas A pedido de nadie Y solo porque Me acordé Que es uno de los discos que más me gusta En la vida Estoy repasando Bad Hour of Hell De Midlove De mil años 1977 Es el turno de Paradise By The Josh Borlite Un tema que tiene Todo un desarrollo Ya que Dura 8 minutos 28 segundos Tremendo Ya habéis dicho que había un feeling retro En muchas de estas canciones O en algunas de estas canciones Y eso está claro acá Y una vez más La idea de la comedia musical Está presente Por el background de ellos Y porque aparte recordemos Las canciones habían surgido Como parte de una comedia musical Aquella que se llamaba Neverland Y de hecho también Durante muchos años La banda de acompañamiento De Midlove Se llamó The Neverland Express Y los coros, ¿no? Paradise by the dashboard lights Se traduce como El paraíso A la luz del Tablero Del auto Porque es un poco Esa idea, ¿no? La de salir a la ruta Y de esa manera Escapar de la rutina Y lograr la libertad Un sueño Una fantasía adolescente Que recuerden Se vinculaba con el mito De Peter Pan O con esa historia Eso de No crecer nunca O no madurar nunca Ponele Esos coros son Ineludiblemente De la década del 50 Pero al tema de Midlove Le quedamos muy bien A tal punto El tema Está estructurado Como un tema De una comedia musical Que Si ustedes van Al análisis De la canción Está separado En tres movimientos Como si fuera Una pieza clásica Cuando no hablo Es porque estoy Escuchando el tema Les aviso No molesten Algunos mensajes Que llegaron Vía Twitter Nicolás dice Discas Paradise by the Dance For Light Este tema justamente Con el dueto Las cositas del disco Si Hay un laburo Fantástico Ya está llegando Ya está llegando Lo van a ver Me gusta mucho esto Este cambio Que tiene que ver Con la historia Que está contando La canción De una parejita Que están ahí Muy jóvenes ellos Están en el auto Y bueno La idea es que pasen cosas Fíjense Cómo cambió la canción Andre dice Ah Escuchen esto Hay un relato De un famoso relator Del momento de béisbol Ustedes seguramente Recordarán Aquellas películas Norteamericanas Que equiparaban El béisbol Con La previa al sexo Esa idea De que Llegar a primera base Una Una jugada Del béisbol Se equiparaba A por ejemplo Dar un beso Segunda base Era Manosear un poquito Tercera base Era A lo mejor Un poquito más Y Listo Home run Era cuando Se producía El delicioso El relator Hace Todo el relato Justamente Hablando de béisbol Pero de fondo Escuchas Ciertos jadeos femeninos Que Comparan Y empatan La historia Ahí dice Ahí está Cuando él dice Parece que lo va a hacer Y en ese momento La chica le dice Para ahí Antes de que avancemos Me vas a amar Me vas a amar Para siempre No me vas a dejar Nunca Me amas de vuelta Le dice Me vas a amar Me vas a necesitarlo Siempre Se produce un intercambio Entre ella y él Que es absolutamente Maravilloso Y que es Totalmente teatral Porque ahora Él empieza a contestar Déjame pensarlo Let me sleep on it Déjame pensarlo Durante la noche Ander dice El bueno de Marvin Lee Boludo Mi viejo era muy fan De este señor Gracias a él Lo conocí Increíble carrera musical Actoral y demás artes Mira a Martín Le manda el vinilo De Battle of Hell Hermoso Edición de dos CDs Mira Acá dice No entiendo Cómo alguien pudo hacer carrera Llamándose Pan de Carne Bueno, bueno Eso sí Ya no recuerdo Cual de las cantantes Que acompañó su carrera A Midloaf Es la que grabó el disco Pero escuchen la gruñera Ahí atrás Enorme El dato que no conté Es que Se puede esperar Toda la noche Le dice ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a decidir? Escuchen la respiración de ella Y la de él Era año 77 Era jugado para la época El relator En los años que siguieron Dijo que él lo había engañado Que no le dijeron Para qué era Que estaba grabando el relato Midloaf Varias veces aclaró Que él sí sabía Este contrapunto Es maravilloso Tremendo 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 Absolutamente teatral Ahí va Toda la vida me imaginé A los bailarines en el escenario Con este tema Gran tema Uno de los puntos más altos Del álbum Bat out of hell Que curiosamente Yo no sé si hubiera hecho eso Eligió Steinman y Midloaf Eligieron cerrar el disco Que sería el disco más importante De su carrera Con esta canción No es que sea mala Pero me pareció que cerrar Con una balada No era lo mejor Lo que yo hubiera hecho Pero claro Ellos tenían un concepto Una historia Que estaban contando I was lost Till you were found And I never knew How far down I was falling Before I reached The bottom I was cold Otra de las características De Midloaf Esa voz con vibrato Incorporado ¿No? Escuchan la ovejita Y el corderito Hasta el final De sus días Ya con muy poca voz En las últimas giras Seguía teniendo Esa característica Inconfundible Del vibrato Por Crying Out Loud El tema que cierra Este disco Absolutamente clásico Y para mí Imperdible Por más que Yo lo ubique En la sección Discos que no le importan A nadie Salvo al conductor De este programa Algunos mensajes Que llegaron Vía Whatsapp También al 11-23-9-3-7-1-9-9 Diego Miller dice ¿Cómo bajar Toda esta manija De golf por un dinamo? Bebe analiza Midloaf Fin Bueno Bueno Bebe Midloaf Aparece cantando Y después lo matan En el de Rocky Horror Picture Show Claro Él es el de la moto No me acuerdo ¿Cuál es el nombre Del personaje? Nunca le di bola Pero suena bárbaro el disco Dice Alejandro Pero hombre Dele bola Hágame caso Hágame caso Escuchalo al bueno de Midloaf Buenas tardes Bebe y agua Sacabange Desde la República de Olivos Ya que están hablando De Midloaf Podemos linkearlo Con Pearl Que es la hija Y la mujer de Scott Ian Guitarrista de Antrax Todo cierto Y Antrax viene el año que viene ¿Serán media partners también? Ahora un almacén de Antrax Algún día Saludos Todas cosas que Ya lo dijo hoy Tobias En el futuro No se sabe No se sabe No bebé Hoy no Que te banean de mix Claudio Y no escuché toda la entrevista Tarde piaste Tarde piaste Gracias por haber acompañado Este momento Absolutamente Absolutista Dictatorial Y egoísta De Almacén de Discos En una nueva edición En una nueva edición de Discos que no le importan A nadie más Que al conductor De este programa Bienvenidos Al salón de la fama De las canciones de Almacén de Discos Almacén de Discos 4-7 minutos Los calendarios De los torneos Continentales A veces son Muy apretados De repente Te suspenden un partido Se te mezcla todo Es complicado Que fue un poco Lo que nos pasó a nosotros Por eso una vez más Le damos la bienvenida A Mauro Díaz En la tarde De Undinama.com Mauro Welcome ¿Cómo andas Claudio? Bien querido Intentando ver Cómo podemos resolver esto En mi cabeza Mi idea Es Que nosotros O que vos en todo caso Acá Te suelto la mano Vos lanzás La encuesta De esta semana Y a continuación Comunicamos oficialmente La resolución De la de la semana pasada E ingresamos Esto es como Y lo hacemos Sin reunión Sin homenaje Sin nada A la canción ganadora El salón de la fama De las canciones Del almacén de discos Esto es como Cuando te entregan El Oscar En rubros técnicos Que lo entregan En la tanda Sí Ahí está Que yo sé Sabemos que esto Es un perro muerto O sea Esta resolución La podrían haber pasado Durante un corte publicitario En el tazador de joyas Exactamente Lo podrían haber hecho ¿Por qué lo hicieron? No sé Claudio Viste que apareció Coppola En el No El tazador no En el de joyas Le iba Apareció Coppola Llegó a tazar el jarrón Claro Si es buenísimo Me pareció muy buena idea Muy buena idea Yo siento eso Que esto es No Estaba vacío el jarrón Ah estaba vacío Si si no era otra plata Obvio Y si claro Por eso yo creo que Lo iba a tazar Él también lo aclaró eso Está vacío Lo vi Lo vi En el momento que le preguntan Pero Todo aparte armado Viste Le dicen Pero Guillermo El jarrón El jarrón está No 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 Estaba vacío Estaba vacío Bueno Quedamos tranquilos Nunca tuvo nada Dijo No eso no lo dijo Y miró para otra lado Eso no lo dijo Eso no lo dijo Eh Qué sé yo En fin Me parece que es lo mejor Que podemos hacer Mauro Para darle Hoy hablé de Medianamente digno Yo creo que es Un cuarto de dignidad Lo que le podemos dar Al cierre De la cuesta De la semana anterior Si vos estás de acuerdo Como Como usted diga Mi queridísimo Claudio Bien Eh Hay gente que pregunta Cosas acá Y qué sé yo Eh Vamos hasta las 17 Para poder meter No 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 Tranquilo Gabriel Pique Lafe dice Sabes mi ignorancia musical Pero el escucharte hablar así De un tema Un disco Un artista Es muy entretenido Gracias ¿Cómo es que se llama Pique? Rodolfo ¿Cómo se llama Rodolfo? Rodolfo Jesús ¿No se llama? No sé ¿Jesús? Eh Rodolfo Eh Me encanta Que nos comuniquemos De esa manera Emiliano Castro dice Justo despierto de la siesta Para la encuesta Vamos Si vivís de siesta Emiliano No creo que cambie nada Matías me dice Todo junto y rapidito Hacer el show del viernes Y presentar las nuevas canciones Compacto en seis minutitos Aire Sí, sí Es lo que pretendemos hacer Es la confirmación De lo que vos decías Mauro ¿No? Que estamos arrastrando A un perro muerto Hace tiempo Sí, sí ¿Sabes qué? Me parece que del lado del asfalto Ya tiene menos pelos Y es obvio Está claro Es casi todo cuero de ese lado ¿No? Ya está Ya Los gusanos están haciendo un festín Denlo vuelta Buena idea No Es que de Es que si vos lo mirás Del lado de arriba nada más Pareciera que está vivo Claro Porque le quedaron los ojitos abiertos Y sí Y aparte porque Está empezando a hinchar Entonces ¿Vos decís que va a volar Como explotar como ballena Del lado puerto? Todavía no Pero mientras podamos ocultar Que esta es una sección Que está fallecida Vamos a pelearla Digo yo, ¿no? ¿A cuánto estamos de dos tanzas Como para que Sí, sí, sí Salta Violeta Vamos a hacer ¿Conocías a vos Salta Violeta? Bueno Carlitos Escaciota Carlitos Escaciota Era el payaso Que tenía Salta Violeta Que era un perro de trapo Muy mal hecho Muy mal hecho Y que lo hacía saltar De la correa Para tenerlo a UPA Pero me causaba Mucha gracia Que lo hiciera Mauro Contame un poco De la encuesta De esta semana ¿Cuáles son tus motivaciones? Dos canciones Del mismo año Dos canciones Del mismo año El año En cuestión Es 1983 Buen año Buena década Buena época Una canción Fue un mega hit Dice Mati La entrada de la canción De hoy Es como los Martín Fierro De la radio O del interior Es cierto El Martín Fierro De la tele Te lo pasa Canal 13 Ponele O Telefe No me acuerdo Y el de radio Que es ahora en octubre Noviembre Sale por IP IP El canal Por canal rural Sale Sí, claro Sale por esos canales Un viernes a la madrugada Ventura Se lo vende A cualquier cosa Es más Lo podemos transmitir Nosotros Pero por televisión Vamos Y un Dinamo Lo quiere transmitir Te dicen Por televisión No por radio Bueno Pásenlo por televisión Pero por radio Claro Cuando corta un banda En el canal de tele Ahí meten Los Martín Fierro Sí, cualquier cosa Es así Sí, Mati Es así más o menos Estamos en el año 1983 Entonces, Mauro Una fue un mega hit Y la otra no Sos bravo, eh Porque es difícil Que una canción Que no fue hit Compita con una canción Que sí haya sido hit Pero una canción Es Excelente Y la otra canción Es Extraordinaria Dicen que cuando Las canciones Quieren escuchar una canción Van a escuchar A esta canción Pero podés despegar El hecho de que Una canción Fue exitosa De su Calidad intrínseca En términos de Composición y ejecución No, en este caso Si tenemos Perdónenme La falta de Deconstrucción Y el sexismo Si tenemos Dos señoritas Sí Y una es muy bonita De todos lados Y la otra No es tan agraciada Sí Y te dicen La muy bonita No tiene muchas luces Que pasa 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 Una vez en una situación De comentario Toda cosa De otra época Años 80 Que se yo Había una discusión Pero hubo una referencia Hacia una amiga De mi mujer No muy agraciada Y mi mujer De todo corazón Intentó la defensa Y dijo Pero tiene buen pelo Lo cual provocó Rizotadas De todo tamaño Estás diciendo Mirá No Tiene esto malo Tiene el otro malo Tiene este problema acá A mi siempre me causó Gracias a eso Porque Yo soy muy cultor De la frase Partiendo de la base Que no soy Brad Pitt Claro Uno no es un atardecer En el bosque Hablas con una soltura Desgraciado Buscándole el lado bueno Aquel Mirate lo que sos Infeliz No Yo estoy a favor De abrir juicios De valor Sobre la belleza De los demás Yo sé que no está de moda Pero uno Está libre de hacerlo Después te pueden Después te pueden Criticar todo lo que quieras Pero podés decir Che que feo Eso Si seguro Que feo eso Lindo Que simpático Que bueno Que un montón De cosas Pero vos siempre Tenés que partir De la base De que ofrecés vos Yo estoy acá Yo tengo un pato Que se yo Yo estoy acá Es esto de un tema Bueno Sos como Dafuncio Como Dafuncio Yo tengo un pato Claro Que se yo Háblame más de las canciones Bueno Como te decía Son dos grupos Ingleses Bueno Y nosotros sabemos Que si viene de Inglaterra Es bueno Claudio Que no yo Que nación Inglaterra Que nación Vienen de la misma época Vienen del mismo género Ajá Una En un momento Y cuando se fue el cantante Empezaron a hacer plata ¿El cantante? El cantante dijo Hasta aquí llegué Yo ya Bueno Discúlpenme Y justo ahí Empezaron a hacer plata Y los otros Le dijeron Bueno Ahora Habrá sido casualidad Claudio Entonces Porque no Si no el cantante Estaba de más No No Porque es un cantante Que después Del prestigio Es un cantante Del prestigio Ah ok Está con el prestigio Mati dice Es igual que como Te quieren presentar a alguien Y te dicen Es muy simpática Y todos sabemos Que lo mismo Le dijeron de nosotros A la simpática Seguro Claro Obvio De nosotros Le dijeron Tengo un amigo Re simpático Es macanudo Es macanudo Es muy bueno Y es re simpático Es muy bueno Es un buen corazón Si es re bueno Tenés que ver Cómo se lleva Con los sobrinos Los ama No Claro Tiene perro Si Y vos sos una cosa Y lo adora Claro Llega maloliente Llena de grano Viviendo En el altillo De la casa de tus viejos No Claro Que te peilás El poco pelo que te queda Te lo peilás Para taparte las peladas Si Pero Te bañás salteado Usás slip No Una cosa impresentable O sea No Una cosa impresentable Por donde la mire Guille Manda una foto Dice La sección de las canciones Y la foto dice Máteme por favor Y es un bicho Que no sé qué es No sé si es un perro Un murciélago Es una cosa horrenda Horrenda Pidiendo por favor Que lo Que lo sacrifiquen Claro Claro Igualmente Cómo pretenden Que yo Que lo maté Que lo No Que lo crié de potrillo Claro ¿Vas a clavar un cuchillo? Bueno Yo diría que estamos Para presentar La primera canción Ok La primera canción Es esta Una definición ajustada De lo que vos Habías anticipado Se fue el cantante Se fue el tecladista También En este momento Y dijeron Vamos a hacer unos mangos Pero se les pasó rápido Te diría ¿No? Bueno Eso Yo me refería más A la otra banda Ah Le pifiamos al orden Entonces Ah Perfecto No, no, no Yo me refería a la otra banda Y que en la otra banda Pasó eso Ah Ok Ok Ah claro Este es John Anderson No es Trevor Horn Le estoy pifiando de discos Ah Esto es Yes Está claro Y la canción es Owner of Lonely Heart Exactamente Pará que me está haciendo señas acá Agustín No entiendo ninguna ¿Cómo es? ¿Cómo es? No Decilo en el micrófono Boludo No Si no Te estoy diciendo la otra banda Ok Ya sé Yo te estoy dando pista invisible Ya sé Con la otra Igual Ya sé Gran canción esta Gran canción Gran canción Es exitosa Muy exitosa Con la doble G Gran canción A ver Mande otra entonces La segunda Vos vas a decir Que no está a la altura Pero para mí Ponela Agustín Ponela Ahí está Es la agrupación bíblica Génesis Exactamente Y el tema es Home by the sea Y Maikel Mmm Qué difícil Y más Y más Qué difícil It's very difficult Fede Barroso Dice Ante la duda La más tetuda Manda foto De Ani Palucci Con la camiseta de boca No sean malos No sean malos Cuoco dice Owner of Lonely Heart Me suena que debe ser De las acciones más odiadas Por Costanzo Por Radiable Pregúntele Cuando vuelva a hacer su sección En el mes de octubre Sol dice Perdón mi despiste Pero ¿Quién ganó la encuesta La semana pasada? Te vas a entrenar en un instante Sol Aguanta Está difícil Está difícil En este momento Entonces se lanza La encuesta Ah mirá Costanzo dice Ningún tema de Génesis La pelea es buena Ya fue publicada Ya fue posteada En la cuenta de Twitter Arroba un Dinamo La encuesta dice Pasó la fiebre de Ghost Y aquí insistimos En seguir paseando Nuestro gran danés fenecido Una vez más Necesitamos sus votos Para saber Qué canción Entra al Salón de la Fama Del almacén de discos Ustedes voten Que nosotros Nos encargamos del resto La opción número uno Es Owner of Lonely Heart La opción número dos Es Home by the Sea Ya pueden participar Ya pueden emitir su voto Díganme que se puede editar Díganme que se puede editar esto Porque me olvidé De ponerle el tiempo Se va a terminar mañana No, boludo Bueno, mañana lo hacés de vuelta Entonces No sé cómo hacer Borral y volví la San Sí Copía, pega todo Aprovechá ahora Que solo hay 16 votos Por lo que estoy viendo Pero Sí, sí Viste cómo es esto Sube rápido Qué sé yo Ah, qué boludo que soy Ya hay gente que está Tampoco te castigues así Hay gente que está Dice André dice Por supuesto que no voy a votar A la canción de Yes Eso jamás Aguante cualquiera que le compita Estamos en presencia de un anti-Yes De una anti-Yes ¿Por qué? No sé Le dice no a Yes No a Yes Es del grupo no Sí, se ve que sí No del grupo sí No voten, no voten, no voten Que lo voy a eliminar Ah, bueno, bueno, bueno Aguanten, aguanten Aguanten entonces No se voten encima Esperen Aguanten, aguanten Juan dice Estoy orgulloso De haber nacido Cuando Owner era número uno Pero me quedo otra vez Con el petiso pelado Ok Yo ya voté Dicen acá Vas a tener que votar de vuelta Vas a tener que votar de vuelta Claro Pablo Hawkman Vas a tener que votar de vuelta Ariel Pucci dice Grande mal de Genesis Pero Owner of the Lonely Heart Le pasa el trapo lejos No digan el tema de Genesis Porque no son las bandas No son los bateristas que cantan No son los intérpretes Ni los productores Ni los compositores Son las ganciones Ellas son las que compiten Ellas son las que ganan o pierden Y por supuesto La ganadora es la que ingresa Al salón de la fama De las canciones De almacén de discos Si no, sería el salón de la fama De las bandas De almacén de discos Pero no hay salón de la fama De las bandas No No se inventó Todavía no Todavía no Así es Ya Ahora sí Ahora sí Vayan entonces Por favor Disculpen las molestias ocasionadas Estamos trabajando para usted Ahí está El nuevo posteo Si votaron Vuelvan a votar El que me dice Andrés está inaugurando El voto no positivo Parece que sí Parece que sí Qué sé yo Ya está el posteo En Arroba un dinamo Ahí van a encontrar La opción de Owner of the Lonely Heart Y la opción de Home by the Sea Ahora sí Lanzada la encuesta de la semana Mauro Deberíamos recordar Muy rápidamente Y lo miro fijo A Agustín Para que mueva los dedos En este instante Deberíamos recordar Muy rápidamente Someramente Velozmente Y brevemente Cuáles fueron las canciones Que estuvieron compitiendo Durante toda la semana pasada Insistimos Hoy la ceremonia De inducción En el salón de la fama De las canciones El almacén de discos Será a puertas cerradas Y de una forma Muy discreta Y veloz Solamente En presencia del escribano Va a ser Le vamos a dar un besito En cada cachete A la canción Y le decimos Vamos adentro 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 Una palmejita en la cola Y vamos Entra Entra Listo Rápido Entra rápido Que sale Se va el frío Hay uno que le gusta Bueno bueno Gracias Andy Saku Que confirma Que la columna De la columna Que tuvimos La segunda edición Se llama Discos que solo le gustan A Sanzo Gracias Porque Invento las pelotubeses Y después me olvido El nombre borracho Que les pongo Así que Muchas gracias Estamos listos Para recordar Acaso Agustín Que la semana pasada Ustedes estuvieron votando Por la encuesta Que tenía como opción Número uno A esta canción Ah Yo también me acabo De acordar ahora Mirá Y que comparte Yo estoy con la que estaba Comparte cantante Con una de las canciones De esta semana Mauro Que casualité No Que casualité Pero una en su faceta solista Es cierto Y esta de ahora En su faceta Banda Ricardo dice Creo que ahora me equivoqué Y voté la otra canción Bueno, bueno Bueno, Ricardo Eh, pero tú Francamente Te digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bastante Sí, boludo Por favor Sí, claro Este es Phil Collins Con Clapton de invitado Haciendo Wish You Could Rain Down Gabi Ahora que ya estamos Todos empachados De Costaneta Pasen y voten bien ¿Esto se define el lunes que viene? No, se define el viernes ¿Por qué va a terminar Una encuesta el día lunes? Sabemos que el día Que se inducen Las canciones Al salón De la fama De la canción Son los viernes ¿Por qué habríamos De hacer un lunes, Claudio? Salvo Salvo Que se corte la luz Puede pasar Son razones De fuerza mayor Es salvo Es gapa Claro Pero claro Eso Cuando Vieron cuando le dicen Razones de fuerza mayor Exactamente Esa es una Es cierto Y la canción Número dos Era esta Ahí va Y empieza a sonar Dice Bostero Toda la vida Génesis Aguante el pelado Que en silla de ruedas Les parte El OJT Porque no lo puso con G Puso OJT El OJT No, es el OJT A varios Dale Bostero Paula dice No se preocupe Canciller Tenemos un CEO Que no puede pegar Un hashtag Eso también es cierto Claro No te compliques Por el error ese Maxi dice Soldado de fila Hasta la muerte No se No se Esto era George Michael Haciendo Careless Whisper Jorge Miguel Exactamente Vamos a hacer las cosas Rápido Dice Juaco How might the sea Es de lo más Proc de Genefils O sea La época Phil Collins De Genesis Me parece Bueno Titi dice Si voto en la encuesta Que van a borrar Después automáticamente Mi voto se suma A la encuesta nueva ¿No? No Titi No seas boludo No Por favor Por favor Mauro Esto no da para más Vamos a definir esta historia Sepamos por favor Cual fue la canción ganadora Una canción ganadora ¿Por cuánto? 56,1 a 43,9 Repetime por favor 56,1 a 43,9 O sea 56,44 Es una diferencia Es un margen Es un margen Es un margen Por eso señoras y señores Sí Es un honor Para mí Anunciar Que hace su ingreso Al salón de la fama De las canciones De almacén De discos Sí Carlos Whisper Chargebacker Mirá Allí Tocando el saxo Ingresa al salón de la fama De las canciones De almacén de discos Esta maravilla absoluta Este himno Al frote y refrote Esta canción que derrocha Y salpica sensualidad Y otras cuestiones Aplausos para recibir a George Michael Con Careless Whisper I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies That I've been given So I'm never gonna dance again Is the way I dance with you Time can never end Time can never end It's kind There's no comfort in the truth Pain is the heart you'll find I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend Though it's easy to pretend I know you're not a fool I should have known 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 The waste of checks That I've been given So I'm never gonna dance again Is the way I dance with you Never without you Tonight the music seems so loud I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way We'd hurt each other With the things we want to say We could have been so good together We could have lived this dance forever But I was gonna dance with me Please stay And I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool I should have known That I had to cheat a friend The waste of checks That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, oh, oh Now that you're gone Now that you're gone It's so long So long That you had to leave me alone Oh, 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 oh Así era como ingresaba Al Salón de la Fama De las canciones del almacén de discos George Michael con Carlos Whisper Besito para George Y que disfrute Sí, sí Nos vamos yendo Nos vamos yendo Acá acusan a Mauro de soborno Dice un plato de ravioles Y te hacen una encuesta con Jen Parece que cenaron juntos anoche Costanzo y Mauro Díaz Y Andrés Sakumoto Sí, cenamos juntos los tres Y estuvimos hablando mucho De rock progresivo Oh ¿Y te cayó bien la comida? Eh, ravioles dio su buco con estofado Oh, muy arriba Fede Tunesi le pregunta Piqué, al cabarulo que ibas con Bebe ¿Sonaba esa canción? No, no No íbamos juntos a ningún cabarulo Y no, no, no Marian dice No sé ustedes Pero yo cuando escucho esta canción Me dan ganas de hacer todo En slow motion Imaginando un ventilador delante mío Se ríe Dice Tejiendo en cámara lenta La mierda Tejiendo en cámara lenta Gracias Java por los regalos, eh Gracias Los recibimos Dice Fabio Aún el fin de semana en Argentina Mañana empieza la semana ¿Dónde quedaría la columna El mejor país del mundo? ¿Cuándo saldría? Hay confusión por eso Chicos Por favor Piensen un poco, eh Volvemos mañana Chao Suerte No moran más No moran más No moran más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!